¿Qué pasa, Manu? ¡Epa! Es que el traje sobra. O sea, ¿qué es esto? ¡Este no soy yo! ¡Este no soy yo! ¡Qué susto! ¡Qué tío! ¡Cállate! A ver, si te quieres decir nada aquí en medio, no te falta relación. Espera, espera. ¡Pero bueno! ¡Ahora sí! Está tuyo. ¡Ay, perdón! ¡Pero bueno!